¡Te queremos Juli! ¡Te queremos! Es el puño de la familia, mi amor. Siga con la vida que le tiene. No, no se aprendizan, mi amor. Está lindo ahí. ¡Cero! ¡Cómo me hará ver esto, hombre! Bueno, me amamos cada uno, ¿no? No, pero que amamos primero el video. Conocen el video. Silencio. Súbalo volumen. Alzate, Harry, vengan. Madrecita, ¿cómo me hará ver esto? Vean. No dale volumen. Me le sienta las piernas aquí al tío, Beto. No tiene volumen. Ay, ¿qué le crees que yo no veo? Voy a doblar mi corazón. Voy a templar el alma. Para vivir esta emoción. Para cantar esta canción. Voy a vivir del sol, del agua. En la noche y la madrugada. de una sonrisa, una palabra. Sería animal que no descansa. Sonreiré con la inclemencia. De la costumbre natural. De la costumbre natural. Ser en las hortes de la lluvia. Y de la brisa su cantar. Oh, ¡es la vida es esta vida que nos duela. Hace más grande que la vida y que la muerte. Tiene esta vida que salta. ¡Gracias! Estamos más orgullosos, pues porque en medio de tantas dificultades económicas y todo nos hace como olvidar y eso es como un proyecto de vida como para un futuro, para la generación que viene y a mi papá lo hizo, mi tío lo hizo, mi primo lo hizo porque no lo vamos a hacer nosotros y pues bacano que nos haga sentir todo eso y pues ¡salud por mi Julio! ¡Salud! Igualmente como les digo, yo estoy muy agradecido por el apoyo que siempre he tenido, igual como yo siempre les he dicho, o sea, esto lo voy a hacer por ustedes, ustedes saben que la gente, el pueblo y por ustedes voy a hacer muchas cosas y yo me voy el miércoles, si no lo sabían, me voy este miércoles, ya fijo que me voy, entonces pues igual como les digo, voy a estar allá mucho guerreándola, voy a estar hablando de todos ustedes y me siento también muy orgulloso de haber salido de esta loma y de que... y voy a representarlos de la mejor manera porque allá voy a estar en el desafío y muchas, muchas gracias por todo lo que han hecho por mí porque igual por más sin ustedes yo creo que esto no sería posible. Yo creo que también el tema del apoyo y eso son muchas cosas y muchos factores que han hecho que yo esté en este momento donde estoy, ¿verdad? Y pues igual he vivido un proceso muy bonito con ellos y me ha tocado hacer vainas que ustedes ni siquiera se han imaginado, ¿no? Pero igual lo he hecho con mucho amor y pasión al deporte y a lo que yo hago, ¿verdad? Igual como les digo, estoy demasiado agradecido con todos mis amigos y mi familia por todo lo que han hecho por mí y allá voy a estar y muchas, muchas, muchas bendiciones y muchas gracias a todos por este momento. No, 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 no. Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.